Como ha llovido bastante, quisimos ir a ver el río Chillán. Así que bajo una lluvia torrencial, partimos. Y por supuesto, ¿quién nos acompañó? Nuestros amigos Codrúpedos, siempre dispuestos a la aventura. El Newton y la sombra. Caminamos y caminamos bajo la lluvia, y llegamos acá, al río Chillán. Aquí lo pueden ver, como ha crecido bastante su caudal, arrastrando algunas cosas en su paso. Y pasando por abajo de nuestro puestito. Observen la fuerza que trae, cuánta agua ha caído. Además, está lloviendo sin frío. Lo que quiere decir que viene agua que ha ido lavando la nieve que ha caído los días anteriores, más arriba de la torvillera. Observen, qué fuerza. que tiene la naturaleza. Ahí está el Newton, muy valiente, que se acerca a la orilla del río. Vamos a ir a ver cómo está la orilla. Mira, qué bonito, muy impresionante. Mira, qué está la orilla del río. Y ya está la orilla del río. ¡Gracias a la hora! ¡Mi búsqueda! Y ya está la orilla del río. ¡Gracias a la orilla! Gracias.